Ya estamos ahí, muy buenas tardes, aquí saludos desde Querétaro, saludos hasta allá hasta San Diego, California, nos acompaña la extraordinaria voz de Ana Fiori, bienvenida Ana, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, como ya saben todos, hemos, porque somos varios, entrevistado a varias mujeres que se dedican a la música y a la cantada, ¿no? Grandes vocalistas, en tu caso eras una excelente vocalista. Ya sabemos tu fotografía, datos personales, datos que todo el mundo conoce, datos del dominio público, pero en esta ocasión quiero hacerte dos preguntas. La primera es, sabemos que iniciaste a la cantada a los cuatro años, pero ¿en qué momento, Ana, en qué momento te diste cuenta o tuviste conciencia de que esto que haces es lo tuyo, es lo tuyo? Fíjate que, sí, de hecho sí empecé muy chica, empecé en el teatro musical. La realidad es que creo que llevo toda la vida sabiendo que esto es lo que a mí me apasiona. Me siento muy afortunada porque hay gente que yo sé que a veces le cuesta un poco saber como a dónde dirigirse o qué camino tomar, pero yo desde chica sabía que me gustaba mucho la música. De hecho, incursioné, así por lo mismo, el teatro musical en otras ramas que no eran musicales o cosas de actuación que la verdad no me llenaban para nada más que la música. Siempre ha gustado cantar, me ha gustado muchísimo componer, escuchar música, también escribir y esas cosas desde siempre. Es algo que, fíjate, toda la vida afortunadamente lo he sabido. Sí, está perfecto. Además se nota, es un tema para una futura entrevista más adelante, ¿no? La parte de tu obra, del disco que tú, fue en composición tuya, en arreglos y en las letras, y bueno, ahí se nota la calidad y la parte literaria y cultural que hay atrás de ti, ¿no? Y la otra pregunta, Ana, cuéntanos, ¿es tu hobby, tú lo tomas como un hobby? ¿Es una profesión? ¿Se ve que lo haces profesionalmente? ¿O haces ambas, es tu hobby y haces otras actividades? ¿O es únicamente tu profesión al 100%? ¿Cómo has vivido esta parte? Fíjate que todos en la banda, todos, todos en el equipo nos dedicamos exclusivamente a la música. Somos todos músicos y es más que un hobby, es una profesión. Nosotros tenemos ya mucho tiempo dedicándonos exclusivamente a la música, fuera de los escenarios. Ahorita, por ejemplo, me dedico a dar clases de canto. De hecho, por esa razón estoy aquí en Estados Unidos, porque fui invitada a una certificación y a dar una masterclass aquí en Estados Unidos. Y es lo que hago así toda mi vida, todos los días, como desayuno, ceno, música. Y sí, definitivamente, como bien lo mencionas, creo que hasta lo puedes notar, ¿no? O sea, el trabajo que hacemos, la profundidad de detalle que tiene lo que hacemos, es porque nos dedicamos a fondo a esto y es a nivel muy profesional. Vivimos también de los shows, vivimos de las cosas que van saliendo ahí con la música y eso es a lo que le dedicamos también de manera de hobby, ¿no? Porque en nuestro hobby también estamos haciendo música, es lo que nos gusta hacer también, no solamente como trabajo. Sí tengo otros hobbies, me gusta mucho escribir, pero también va muy de la mano con lo que hago, pero escribo relatos cortos, además de las letras de mis canciones. Este, y bueno, en general creo que todo está muy ligado, es muy artístico, ¿no? Toco algunos otros instrumentos, me gusta leer, pero todo al final tiene contenido que acaba en la música, ¿no? En el canto. Perfecto, se nota, se nota tu profesionalismo. Gracias. Es muy buena la respuesta. Por cierto, bueno, tú, ¿qué es tu pasión y es toda tu vida? Y es muy cierto lo que comentas, ¿no? Yo también, yo no la compongo y no la hago, pero sí la escucho, ¿no? Desayunamos, comemos y cenamos música, en mi caso es el rock y metal, rock y metal, y todo el día, todo el día, rock y metal, rock y metal, ¿no? Mi hija también. Así estamos. La va para el mismo camino. Ay, qué padre, qué buena onda. Y tú, cuando ves a las personas, tú consideras o colegas músicos, notas cuando no son profesionales en lo que hacen, eso les pega mucho, porque sí me ha tocado ver también bandas o personas no muy buenas y que tergiversan el significado de la música. Yo lo noto porque hay un faltante, que tú lo gozas y lo tienes, un faltante en la cultura, como background, en la parte cultural y literaria, ¿no? O sea, hay gente que quiere componer, pero en su vida no han leído. Entonces, hay de todo, te sorprenderías. Hay gente que desafortunadamente no ha tenido la oportunidad de tener cosas tan básicas como para algunos de nosotros, como es educación básica, o sea, hablo primaria, literalmente secundaria. Ya no saben escribir, no saben leer, pero saben cantar, saben transmitir cosas con su voz, saben desarrollar música, hacer música. Hay gente que no es estudiada de conservatorio o de escuela y tiene habilidades, dones maravillosos que les ha permitido la vida a través de tocar un instrumento, ¿no? Simplemente tener en las manos de aprender de los padres, de aprender de los abuelos. Entonces, siento que hay profesionales en todas las ramas, no necesariamente necesitas tener un, digamos, como te decía, no todo mundo tiene la fortuna de tener las cosas que deberían ser básicas para todos nosotros. Sin embargo, hay gente maravillosa y talentosa en todos los niveles. Por supuesto que hay personas que hacen o llevan las cosas hacia un punto más profesional que otro. Hay gente que hace la música por hobby y está bien. La gente nota ese tipo de detalles en la calidad, en la pasión, en el tiempo, en el dinero que le inviertes a tu producto. Si tú tienes un negocio de, no sé, de comida, pues te vas a dar cuenta que todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu trabajo se va a ir a tu negocio de comida y ahí está tu profesión. Y lo mismo te vas a dar cuenta cuando se lo inviertes a la música. Así tengas o no tengas dinero, el tiempo, la inversión, la dedicación, el trabajo se nota y eso es lo que hace también parte de la profesión, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho este tiempo. Gracias a ti. Gracias por la invitación y estaremos en contacto pronto. Claro que sí, cuenta con ello. Muchísimas gracias. Y a quien nos escuche, dejan sus comentarios. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego. Bye. Chao.